Hola familia de Bogotá, nosotros somos Choky Town Y los invitamos este 14 de agosto A que nos acompañen en nuestra presentación En el festival de verano No te lo puedes perder, allá los veo Eso es lo que hay Con todos los hierros y un alicate Todo el repertorio